Sobre la situación de violencia que se presentó en Cali y tras instalarnos allí y realizar consejos de seguridad en apoyo a la Alcaldía, comienza a lograrse una mayor estabilidad en la seguridad. Se han presentado también manifestaciones pacíficas que, por supuesto, acompañan a la Fuerza Pública. También se están acompañando las caravanas para permitir el avance de alimentos, la entrega de medicinas que requiere la ciudad. Y, por supuesto, en la zona se mantiene la asistencia militar para la protección de los activos estratégicos, lo mismo que la disponibilidad del ESMAD para atender cualquier alteración del orden público. En este momento se adelantan operativos para restablecer el paso en el sector de Zameco. Frente a los hechos lamentables que se presentaron esta madrugada y en el día de hoy, en Jumbo, por graves afectaciones al orden público por vandalismo, en este momento continúan los operativos con un despliegue de más de 100 uniformados de policía y llega un pelotón adicional del Ejército. Las afectaciones al CAI, a la estación de policía, a lo mismo que las estaciones de gasolina, son lamentables. También el hecho de que un policía del ESMAD hubiera sido herido en el transcurso de esta tarde. En el caso de Popayán, tras el Consejo de Seguridad realizado este fin de semana, la Fuerza Pública reporta que se ha logrado estabilizar la situación de orden público y se avanza en el control de seguridad de la zona. También se han hecho acompañamiento a las marchas pacíficas que se presentaron en estos últimos dos días. Se mantiene el dispositivo de asistencia militar en el urbano y el apoyo de la Fuerza Pública al desbloqueo de algunas de las zonas y, por supuesto, al acompañamiento de las negociaciones y trabajo conjunto que se hace con diferentes comunidades en esa región. En el suroccidente actuamos y avanzamos en el desbloqueo para garantizar movilidad, para asegurar que existan los flujos necesarios de alimentos. Durante el día se realizaron cinco caravanas con 190 vehículos, se logró la movilización de alimentos, combustible, insumos para el sector de la salud. Estas caravanas son posibles gracias al trabajo articulado de la Fuerza Pública, Ejército y Policía. Asimismo, en las últimas horas se ha logrado liberar voluntariamente y también con la intervención de nuestro Ejército y la Policía tres vías en el suroccidente del país, lo mismo que el trabajo conjunto con otras entidades de gobierno. Desde el 1 de mayo a la fecha se han realizado más de 300 caravanas con 19.000 vehículos y 390 oportunidades de paso de carga monitoreada por la Fuerza Pública. Desde el 5 de mayo las Fuerzas Militares han transportado 82.700 vacunas por la salud de los colombianos. Insisto, sin tregua trabajamos para que todos los colombianos logren retornar en calma a sus hogares, garantizarles la seguridad a quienes se quedaron en casa. Todo el respeto y acompañamiento a la manifestación pacífica. Pero reiteramos, nuestra Fuerza Pública no permitirá más bloqueos en las vías.